Hoy no buscara que le siga yo Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Como a Belén llegaste a dar a luz al Hijo, del Padre la sustancia, de tu carne vestido, al Tepeyac desciendes por engendrar al Indio, al amor de una patria y a la fe en Jesucristo. A prueba de unas rosas nacidas del invierno, tú pides que se erija en la colina un templo. De tu vientre nos naces a doble alumbramiento, flor de patria mestiza y fruto de Evangelio. Diego cree que en su ayate va una carga de rosas, que a vista del obispo como argumento arroja. Solo una rosa impresa de tez morena asoma, a pinceles pintada por quien pintó la aurora. Danos la paz y el trigo, Señora y niño nuestra. Una patria que sume hogar, templo y escuela. Un pan que alcance a todos, y una fe que se encienda. Por tus manos, unidas, por tus ojos de estrella. Amén. Salmo 112 Antífona ¿Qué es eso que sube del desierto, como nube de incienso y de mirra, y de perfumes preciosos? Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es eso que sube del desierto, como nube de incienso y de mirra, y de perfumes preciosos? Salmo 147 Antífona Brotan flores en el páramo, y las colinas se ciñen de alegría. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Brotan flores en el páramo, y las colinas se ciñen de alegría. Cántico de Efesios Antífona Serás como huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan, que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Serás como huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Lectura breve Apocalipsis capítulo 11 Se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Responsorio breve Transformará el desierto en un jardín, y hará brotar fuentes de la roca. Transformará el desierto en un jardín, y hará brotar fuentes de la roca. Cantico evangélico Antífono Soy morena, pero hermosa, como las tiendas del desierto, como los pabellones de Salomón, pues el sol me ha bronceado. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy morena, pero hermosa, como las tiendas del desierto, como los pabellones de Salomón, pues el sol me ha bronceado. Preces Elevemos nuestras súplicas a Dios, que quiso enviarnos a la Santísima Virgen María, para darnos consuelo en nuestras penas, y llevarnos hacia Él. Pidámosle confiadamente. Concédenos su amor, auxilio y defensa. Tú que has hecho surgir a la Santísima Virgen María, como el sol sobre los montes, para iluminar a tu iglesia, haz que bajo el influjo de su belleza y de su amor, reine la justicia y la paz en todo el mundo. Concédenos su amor, auxilio y defensa. Señor Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu hijo imprimiera su figura en el hallate del indio Juan Diego, y tomara nuestros rasgos, haz que copiemos en nosotros sus virtudes, y su amor hacia los pobres y desamparados. Concédenos su amor, auxilio y defensa. Tú, que por medio de María, convertiste la aridez del tepeyac en jardín florido y perfumado, transforma a nuestro pueblo, por medio de ella, en un plantío fecundo de verdaderos cristianos. Concédenos su amor, auxilio y defensa. Haz que aprendamos de Juan Diego la sencillez y la humildad, la constancia en el sufrimiento y la fidelidad a tu Santísima Madre. Concédenos su amor, auxilio y defensa. Tú, que has constituido a la Virgen María como protectora de todos los que la invoquen y en ella confíen, haz llegar la luz de su consuelo hasta los miembros de tu pueblo santo, que ya han salido de este mundo. Concédenos su amor, auxilio y defensa. Unidos fraternalmente bajo la protección maternal de María, digamos a Dios con profunda confianza filial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios nuestro, que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre Virgen María, madre de tu hijo. Concédenos por su intercesión, permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.